Todos conocemos a alguien que lucha contra el cáncer. Hola, soy Bati Díaz, cantante y actriz. Soy Carolina Brit, Miss Panamá Universo 2013. Te invito a la 17ª Caminata Familiar, Susy Taller, de Fundacáncer. Este 28 de agosto desde las 7 y media de la mañana en las ciudades de Panamá, Colón, La Chorrera, Benónomé, Agua Dulce, Santiago, Chitré, Tolé, David y Changuinola. Compra tu camiseta a solo 5 Balboas y acompáñanos. Yo camino por mi abuelo Armando, sobreviviente de cáncer de estómago. Yo camino por Ricardo Peluca y Sasa. ¿Y tú? ¿Por quién caminas?